Cada vez que compras un techo de baja calidad, aparece... El constructor de tu conciencia. Te dije... ¿Te dije qué? Te dije que con este techo nos íbamos a morir de calor. Hubiéramos comprado Eternit. Está hecho de fibrocemento. Estaríamos más frescos. Gracias a su espesor y material de fabricación, los techos de Eternit pueden ser instalados en cualquier lugar del país sin importar la temperatura. Eternit. Más de 75 años construyendo confianza.